Francisco Peña, la rápida, el rodado por el campo corto, hacia adelante Torres, a la inicial 6-3 la vía de eliminación, pero Yaciel Puig trajo a casa la primera, la primera de las estrellas que están ganando el partido, una carrera por cero. Y por ahora fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, la construcción de más de 1500 kilómetros de caminos, calles, avenidas y carreteras, lo logramos juntos, gobierno de la República Dominicana. Es la quinta vuelta impulsada de Yaciel Puig.